¿Qué tal amigos de YouTube? Continuando con la parte de cinemática y dinámica de cuerpos conectados ahora vamos a hacer el análisis considerando dos bloques donde ahorita no nos importa el peso que tienen cada uno de ellos porque lo que vamos a hacer aquí es el análisis correspondiente a la cuerda y las dos poleas que tenemos aquí en este caso una polea es fija que es esta que se encuentra empotrada a la parte de arriba y esta es una polea móvil ya que va a cambiar su posición a medida que en este caso el bloque A vaya hacia abajo porque aquí tenemos un dato que la velocidad del bloque A es de dos pies sobre segundo entonces vamos a realizar un pequeño ejemplo y a la vez vamos a ver la parte teórica para ver qué es lo que involucra este tipo de fenómenos entonces vamos a ver considerando que vamos a hacer el análisis en base a la distancia de la cuerda que se encuentra presente vamos a partirlo en diferentes secciones con el fin de encontrar el valor de la longitud total para realizar el análisis de velocidad y aceleración entonces en este caso vamos a considerar que la sección de la cuerda va a estar dividida en una, dos y tres partes vamos a considerar aquí también que la división de los tramos de cuerdas se va a considerar en el centro de donde estén las poleas es decir que vamos a considerar únicamente la distancia de interés de las poleas como lo que se encuentra después de el centro de cada una de las poleas bien entonces eso quiere decir que la longitud total para este sistema debido a la cuerda que une al bloque A con este caso la parte superior del techo en esta parte de aquí va a ser igual a primero este tramo total aquí lo podríamos considerar como dos distancias pero para hacerlo más simple vamos a considerar únicamente la que va desde el bloque A hasta la unión de bueno la unión con la polea en este caso vamos a llamarle SA a continuación vamos a tener otras dos distancias bueno dos distancias diferentes de SA pero que a medida que realicemos el análisis vamos a llegar a la conclusión de que esta distancia y estas son exactamente las mismas por lo tanto podríamos considerar que aquí tenemos SB la distancia que existe desde donde está la unión de la polea la polea donde está el cuerpo suspendido B hasta el tramo de análisis que estamos considerando porque esta parte de acá es constante para el cable por lo tanto cable o cuerda de tal forma que no nos interesa entonces tenemos SB aquí y este tramo que es igual le podemos poner otro nombre que sea SC si lo queremos poner de cualquier forma nosotros decidimos como llamarlos entonces la longitud total es igual a la distancia del cable SA más SC más SB ¿qué pasa? SA no, perdón SC y SB son iguales por lo tanto al sustituirlo en la ecuación de arriba tendríamos que la longitud total de la cuerda es igual a SA más dos veces SB o bien dos veces SC es exactamente lo mismo ¿qué pasa? ahora aquí como tenemos una longitud o una distancia lo que vamos a hacer es derivarlo para encontrar la velocidad la relación de velocidad que existe en estas poleas entonces vamos a tener que al ser la longitud total una constante al derivarlo vamos a tener 0 y al derivar la posición en este caso bueno, la longitud, perdón al derivar la longitud vamos a ver que este tramo va a ir aumentando este pedazo de cable o de cuerda va a ir aumentando a medida que el bloque A se desplace hacia abajo con una velocidad de dos pies sobre segundo de tal forma que tendremos velocidad de A y luego más en este caso dos veces la velocidad de B al derivarlo obtendremos velocidad de tal forma que estas distancias al bajar esta cuerda se van a ir reduciendo en la misma proporción en este caso ¿qué conclusión vamos a obtener de este análisis? vamos a obtener lo siguiente que la velocidad de A va a ser igual a menos dos veces la velocidad de B como lo vimos en el video anterior cuando tenemos esta parte correspondiente podemos considerar que el signo se puede omitir en cierta manera porque podemos considerar todo en valor absoluto de tal forma que únicamente obtendríamos un valor positivo bien, entonces vamos a dejarlo así y al realizar el mismo análisis derivando quiere decir que derivando la velocidad obtendremos la aceleración de tal forma que tendremos que la aceleración de A va a ser igual a menos dos veces la aceleración de B en este caso ¿cuál va a ser la velocidad de B con respecto al valor que tenemos de la velocidad del bloque A? en este caso el signo menos únicamente nos está diciendo que de acuerdo a un sistema de referencia si B A va hacia abajo considerando que tengamos el eje positivo hacia abajo para nuestro sistema al ser positivo este el bloque B va a ir hacia arriba por lo tanto irá en sentido contrario de acuerdo a nuestro sistema de referencia por lo tanto tiene el signo negativo ¿sale? pero lo que nos importa aquí es la magnitud o el comportamiento que tiene la tasa de cambio pero realmente digamos que la parte referenciada a lo que corresponde a los signos no nos va a ser tan relevante en este caso entonces vamos a sustituir el valor de la velocidad de A para encontrar la velocidad de B considerando que estamos en valor absoluto entonces tenemos lo siguiente si la velocidad de A es de 2 pies sobre segundo eso va a ser igual a 2 veces la velocidad de B de tal forma que la velocidad de B va a ser igual a 2 entre 2 despejando por lo tanto esto va a ser de 1 pie sobre segundo de tal forma que con esto llegamos a la conclusión de que al tener una polea móvil se va a reducir a la mitad del valor de la velocidad y la aceleración de este bloque con respecto al que se encuentre conectado con una polea fija donde solamente se nos presente un cambio de dirección de la fuerza pero la fuerza va a tener la misma magnitud ¿sale? entonces esta es la conclusión a la que llegamos porque al realizar un diagrama de cuerpo libre que lo vamos a hacer en otro video vamos a ver el porqué de este comportamiento que tenemos de la relación de velocidades de la velocidad del bloque B con respecto a la velocidad del bloque A bien entonces espero que este video haya sido de ayuda si tienes alguna duda por favor comenta y no olvides suscribirte al canal de Salvador FI y ver los demás videos en la lista de reproducción de mecánica en la parte de cinemática y dinámica gracias por la atención y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!